Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Yo soy el cantante Yo soy el poeta Soy el más querido Soy el preferido de la juventud Con solo seis letras Hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo Mis inspiraciones Le canto a la chica Canto al tabernero Canto a la portera Canto a lo que sea Canto al mundo entero Y con ese acento Parezco extranjero Pero sois testigos Me hago llamar Peter Y mi nombre es Pedro Y ahora es todo el mundo A A E I O U U Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Que tú Y tú Y tú Y tú Un borriquito como tú Que no sabe ni la U No, 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 no Un borriquito como tú Yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Ay, yo sé más que Pedro Que Pablo Que Chucho Jacinto Y José My name is Tigreros Everybody Un borriquito como tú Que no sabe ni la U Un borriquito como tú Yo sé más que tú Así, tico Levantando las manos Así, así Levantando las manos Así, así Hoy enrediendo un balcón Un lazo verde de esperanza Hoy enrediendo un balcón Un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo prendido Tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido Tu pelo mañana en la plaza Y también con baila marré Una flor que en mi corazón La flor tendrás que llevarla Prendida en tu pecho Mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla Prendida en tu pecho Mañana en la plaza Ay, la cinta verde La rosa roja Esas dos cosas te harán Quererme la cinta Lo largo del pecho Toto de ponerte La cinta verde La rosa roja Esas dos cosas te harán Quererme la cinta Lo largo del pecho Toto de ponerte Mi amor ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y yo me voy! Ahí arredeas tu balcón con las oves de esperanza Con la esperanza de verla prendida, tú verla mañana en la plaza Con la esperanza de verla prendida, tú verla mañana en la plaza Y también con tuora y la amarre, una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza Ay, la cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, cuando ponerte mi amor